31 de diciembre insólito ahí pueden ver cómo no está cayendo el agua de esta forma pues otro año otra sorpresa más del año 2020 terminando el año bajo la lluvia y parece que ya va a empezar el invierno bastante la gente se sigue rebuscando de una u otra manera bajo la lluvia ahí pueden ver a la mary vásquez también ve vendiendo su que está vendiendo mary a como quiero ver chulada de pamba mire y cómo le está yendo con esta onda del agua bendecida aquí te el pan de la cara pues y saludos a los suscriptores mary y un feliz año nuevo un pedacito de vídeo nada más que les vamos a compartir desde acá desde la esquina están los hipotes de los novatos de izalco trabajando con todo maniulito no los vamos a distraer mucho porque si no éste este viejo jute bebé o jute saludos para todos los de alto de izalco viejo jute siervo siervo que tal que quede si despidiéndole el año del año 2020 eso y así estamos trabajando nosotros acá en la tienda ahí está davis y que puedes compartir con nosotros davis y terminando el año de una forma insólita otra sorpresa más del 2020 parece que va a nevar ahí pueden ver cómo ha estado lloviendo pero a pesar de todo la gente se sigue rebuscando ahí están con todo les vamos a ir a enseñar ahí parte de lo que están vendiendo las personas acá en el mercado cómo se rebuscan vámonos vámonos vamos a ir donde una señora que es bien trabajadora por eso bueno todos son trabajadores uno más que otro ella por ejemplo veronía norma ella viene todos los días ella se almuerza hace desayunos y desde cualquier y guarda cimenta porque mucho trabajo desde cuando no guarda el banco desde el tierno no guarda su venta usted porque mucho mucho trabajo alba aquí pueden ver ustedes las delicias que ella hace acercarles la cámara para que vean ahí la niña norma conejito también para los que quieren ahí degustar esas delicias ahí está el conejito también así que ahí está la niña norma una persona más luchadora son tres generaciones acá la niña norma la hija y la nieta eso mujeres emprendedoras que tiene nuestro municipio bueno les vamos a ir a encontrar personas más ahí está un personaje de Ixalco es un icono el propio robaplaca le dicen aparicio saludar pues ahí vamos a ir donde el compañero riquitiqui ahí están dos de los novatos nos vamos nos vamos yo por el dólar yo pasando iba no, no vi tal me tomaste el video aquí está la gente en lo mejor de que va a llevar amor esta es la época del año que a mí me gusta porque todos me dicen amor todos te dicen amor aquí están dos compañeros más de Ixalco novatos a nuestro compañero riquitiqui ahí está en acción con todos riquitiqui con todos riquitamos como la soda a 1.25 viejo barata mire oferta más de mil daños para la oferta de fin de año de riquitiqui dos sodas por 1.25 así de riquitiqui ahí está jovelito también saludos jovelito solo por hoy riquitiqui solo por hoy aproveche aproveche tiene toda la variedad que tiene nuestro compañero riquitiqui es una vez al año ahí riquitiqui está que ha hecho todo un loco y aquí está escrita la oferta riquitiqui ahí está la oferta unidad de 3 litros 1.25 llévela para los que decían que los novatos no trabajamos porque todos haciendo videos pasamos y de lo otro ahí está riquitiqui trabajando yo trabajando ando también porque no crean que esto es de choto como Will Salgado como Will Salgado ahí estamos estamos riquitiqui saludos ahí para... saludos a todos ahí los televidentes de youtube Chaco TV Chaco Chaco Feliz Año gracias gracias riquitiqui 1.25 de 3 litros para quien dijo miedo dígalo dígalo démosle démosle cuánto vale cuánto vale 1.25 niño 1.25 de 4 patrón vengase de 4 va a querer eso 10 para el dollar aquí está la chelita también vea de allá es indirecto desde... desde chorro arriba chelita vaya viéndale cómo está dando los pantalones vamos a ver la táctica de venta está muy pequeño este aquí se ve este me queda a mí por si alguien me lo quieres regalar vaya ahí está no la chelita hay que me queda también vaya y entonces por cuál te vas a elegir pues esta me gusta más porque es negrita con los hilos anaranjados esa es la variedad chelita me está enseñando toda la ropa que le gusta a ella eso y ahí está blanquita también es blanquita es la herencia de ella el nombre el nombre y la variedad de productos que pueden encontrar también con nuestra gente emprendedora de nuestro municipio de Izalco echándole muchas ganas trabajando chelita díganos qué es lo que tiene pues acá nos tenemos pantalones nos tenemos pantalones de toda talla para niños y para niños así como yo también y para niños de continuamos 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 ahí está Chey ahí está Chey Chey saludos Chey aquí ve saludos este niño aquí ha nacido cuántos años lleva ya mamá Isa cuatro años lleva el niño ya cuántos años Chey y usted que ha nacido y le gusta la coca sí cuántas pajillas pide por cada coca que compra cuatro él llega a la tienda él llega a la tienda a comprar soda compra una soda de litro y pide ocho pajillas porque le da todos los de la cuadra solidario Chey ahí está ahí está ahí está la abuela el niño Chey ve mira cómo va a partir el queso mira cómo va a partir el queso déle hermano vamos a ver cómo se trabaja este producto ahí está ahí salió el queso ya partido va a ir al otro corte para una libra para una libra ¿qué cuesta la libra de queso? tres dólares tres dólares queso dura tres dolaritos fresco fresco a mí me gusta pasar por este pedacito aquí porque amor bello que va a querer amor por eso me gusta pasar por aquí díganle a David pues que lo ama dama a David usted a David te amo te amo David vamos a ir al último lugar para despedir este año ya con alegría aquí en el mercado este David que te va a pegar ella es una de mis fans y así se vive este día 31 de diciembre aquí en nuestro mercado municipal algunos con frío Sandivel hola yo voy a venir en chora ahora pero no por el calor sino sino para que no déjeme mojar el pantalón a la hora de pasar el río mujer ahí está la mujer con todo hoy no se ha bañado por eso no quiere salir aquí no se ha bañado el pantalón no le digo 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 te va a llevar te va a llevar te va a llevar que le damos aquí no se mojan porque sombría es lo que abunda vamos a llegar donde las tías ahí como está el surtido con uvas y todo así el próximo año ya saben ustedes de dónde venir a comprar saluditos saluditos llegamos donde la tía está allá en el trá acá en la entrada principal del mercado va aquí está bien surtido tiene uvas aguacates mangos gelatina para los niños como les gusta esta gelatina a los niños sandía pera y aquí le venimos aquí en este lugar vamos a terminar ya porque hay para saluditos quiere saluditos eso es especial para Rosalina hacerlo un saludo muy especial entonces la prima de ella siempre está pendiente del canal siempre la mira y pues ella siempre nos dice ay saquen a mi prima saquen a mi prima esta es la oportunidad esta es la oportunidad es la prima de ella y es tía mía por parte de mi tío también así que aquí está ya con todo y más noches va a estar allá en el parque más noches va a estar en el parque porque todos los años para el 24 y el 31 ella pasa vendiendo uvas uvas mazanas fresas de todo así que ahí los dejamos y saludos para todos suscríbanse al canal y saludos para toda la familia y a los suscriptores y saludos y saludos y saludos